muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a este programa de al descubierto desde el canal de spanish revolution ya veo que os estáis uniendo aquí hoy empezamos un poco antes pero que os habéis enterado de todos y todas ya que bueno tenemos un invitado que tiene su propia agenda y entonces todo un plin más complejo más complejo pero bueno irá bien nada para los que no me conozcáis y juan san albert director del descubierto investigado en extrema derecha y me acompaña como siempre adrián juste jefe de reacción al descubierto y psicólogo que tal adrián pues muy bien muy bien con ganas de empezar siempre ha sido un poco trambólico esto de empezar un poquito antes pero bueno pasará media horita al final no pasa nada ya veo ahí a la gente de siempre ya se está conectando muy pero que no haya supuesto ningún tipo de molestia el hecho de que hayamos empezado un poquito antes pero bueno me han echado por motivos de agenda y son cosas que a veces pasan y ya está pero se cierra la hora de siempre a ver tampoco te vengas arriba que al final siempre estamos hasta la hora de la mañana nada como sabéis en este programa hablamos de extrema derecha al descubierto somos un colectivo donde nos dedicamos a investigar a la extrema derecha por lo tanto pues en los directos hablamos un poquito de eso aprovechamos para tratar un tema en concreto sobre sobre este ámbito responde vuestras dudas y como siempre traer a una persona interesante que pues bueno puede aportar su experiencia sus conocimientos a todo esto no porque al final nosotros no sabemos tampoco de absolutamente todo vale así que nada hoy el tema de hoy es américa latina y extrema derecha es un tema que hemos tocado de refilón alguna vez sobre todo en noticias o bueno debatiendo porque a veces se nos va un poco la flapa y no vamos por donde no toca pero nunca lo habíamos abordado como tema en concreto la verdad es que sí que tocamos una vez extrema derecha en europa que bueno al final acabamos hablando de italia prácticamente pero de américa latina hemos dicho poco más allá de hablar de box y sus redes internacionales y tal que sí que lo hemos tocado un poco no nos hemos centrado tanto en el fenómeno de la ultraderecha en américa latina porque evidentemente tiene sus propios rasgos definitorios y su propia manera de funcionar y demás aunque bueno ya veréis que en el fondo fondo no se diferencian tanto de los discursos a los que ya estamos acostumbrados si la verdad es que bueno una de las características que tienen siempre no es copiar nos constantemente vemos cómo copian las técnicas que funcionan de un sitio a otro entonces bueno vamos a ver cómo realmente hacen cosas muy muy parecidas pues nada adrián ya lo explicado como sabéis también por supuesto el programa tendrá tres secciones no la primera el debate donde vamos a debatir a tres esta premisa no sobre américa latina la segunda actualidad donde vamos a hablar de todo tipo de noticias de ámbito nacional e internacional relacionadas con la extrema derecha y por último desmontando a la extrema derecha donde adrián nos va a traer pues eso un vídeo un tuit un discurso de la extrema derecha con sus rasgos característicos que vamos a poder desmontar en directo como siempre última hora quedamos hasta el final que yo creo que va a ser bastante divertido pues bueno como siempre solemos traer a un invitado que sabe bastante del tema y esta vez pues también creo que hemos acertado hablamos de néstor prieto politólogo coordinador de descifrando la guerra y encargado para américa latina y el caribe néstor qué tal muy buenas noches un placer muchísimas gracias por la invitación esperando estar a la altura de ha descubierto hombre seguro que sí bueno se ha suscrito una persona que no sé qué quieres carles bienvenido a la comunidad muchas gracias por tu prime espero que la gracia de mi familia espero que te guste nuestro contenido pues nada néstor un auténtico placer también tenerte tenerte aquí además quiero decir me cifrando la guerra la verdad es que a nosotros particularmente pues también nos gusta no a la verdad es que hace un trabajo bastante serio de análisis lo que lo que siempre se agradece en estos momentos no y nada queríamos pues bueno que nos contases un poco qué tal la experiencia no estos meses con buenos y hay bastante tiempo no con descifrando la guerra y bueno desde luego todos los eventos internacionales que están ocurriendo bueno la verdad que es un trabajo complicado y duro y exigente que os voy a decir a vosotros no que también trabajáis en la actualidad y siguiendo todo es verdad que quizás los últimos meses han sido un poco los que nos han dado algo más de visibilidad porque la guerra en ucrania pues nos ha puesto un poco en el foco pero vamos es un trabajo duro porque todos los días mapeamos una serie de países además de manera intensiva filtramos la información la contrastamos y luego ya la distribuimos de una manera que siempre intentamos quitarle sesgo intentamos desmontar y no coger el ruido las fake news que hay pero bueno es una cuestión que es bonita es motivante no si no fuese motivante yo tengo claro que sería imposible aguantar el ritmo pero bueno está bien y bueno pues luego tocamos temas como como este de extrema derecha muchas veces más de refilón pero quizá también una de las cuestiones que yo creo que es más más interesante descifrando la guerra que como proyecto también es motivante es que no no tenemos esa corta pisa no es decir la independencia que tenemos como medio pues sí que nos ha permitido muchas veces poner el dedo en la llaga y señalar algunos aspectos o estar hoy aquí y eso es también una cuestión muy 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 cómoda no te cierran unas puertas pero te da tranquilidad en otro sentido vaya claro claro porque bueno claro nosotros enseguida pues bueno no nos meten en un lado del espectro ideológico muy claro no porque dice claro se metí con las armas derechas porque vamos eso hoy vamos comunistas no pero claro en el caso de descifra la guerra no intenta hacer pues un trabajo desde desde el punto de vista de la neutralidad aunque bueno sabemos que la neutralidad como tal pues bueno es una intelequía cuando cuando narramos hechos no pero claro imagino que de vez en cuando pues os caerá no como por ejemplo yo que es el orden mundial cuando también habla de extrema derecha bueno ahí tienes un ejército de troles diciéndole pero eso es mentira eso eso no existe ya estáis cayendo en sesgos ideológicos no y tú dices ostras yo lo otro que queremos transmitir es que hablar de extrema derecha es una cosa que a día de hoy está pues bastante clara no es decir que es la extrema derecha quienes son sus actores y cuatro sus sus técnicas no no es una cosa que digas madre mía esto solamente lo dice los progres sabes si quizá uno de los puntos que tiene como virtudes que hemos terminado ganando una reputación que yo creo que además yo lo que intento no es dar mi versión de los hechos a título individual porque yo creo que lo que hacemos es poner la información en términos objetivos porque hay muchísimo ruido mediático hay mucha esa información en torno a política internacional y realmente creo que no hace falta ni aporta mucho porque si ahora por ejemplo con la guerra de ucrania con ciertos fenómenos que yo de mi opinión de vista personal no sirve para comprender lo que está ocurriendo porque muchas veces la cuestión que hacemos es casi más pedagógica o de conseguir dar los los elementos de juicio no para que se tenga en cuenta y yo creo que es que es tan evidente que muchas veces no necesitamos ser proselitistas yo no no voy con no voy en términos propagandistas porque siento que no no es necesario porque lo que lo que decimos no sólo tenemos confianza y es un hecho contrastado sino que además es lo suficientemente evidente por sí mismo como para poder para poder ser eficaz y bueno eso nos hace que se den situaciones curiosas de ir a distintos medios y tener esas puertas abiertas que yo desde luego siempre las las aprovecho en el sentido de que tengo la conciencia muy tranquila y además es lo que digo como no hay como el avión vacío de enorme en política internacional en el mundo hispanohablante entonces vinimos a ocupar ese hueco ha gustado está funcionando y pues si siempre te acusan no quizá ahora ya lo de comunista lo de tacharte comunista o de extrema derecha ya no se lleva tanto ahora últimamente es más pro putin ahora parece que ya se ha calmado un poquito la cosa pero hubo un momento sobre todo marzo marzo fue el mes clave el mes clave madre mía no podía decir nada sin que te tiraran mierda de un sitio de otro y además financiados porque según ellos estamos pagando las dos partes está aquí solos con el dinero y vamos estamos todos caninos no y aquí están nombres estos cuantos han pagado y tú pero tú quién te crees que paga por un artículo están locos pero pues bueno la verdad es que deberíamos empezar pronto porque te tienes que ir pronto no tv zurda se ha suscrito durante tres meses adelantado nada muchas gracias tv zurda está siempre a ir apoyándonos muchísimas gracias pues nada yo creo que debemos empezar un poco ya como he comentado el debate como tal no dando unas pinceladas por encima un poco de américa latina no de los que son sus principales actores porque claro tenemos ahora mismo a un elenco ultra derechista no tenemos acá tenemos a bolsonar o tenemos a keiko fujimori y claro yo creo que hay que dar pues bueno una pequeña pincelada de los actores de la región o posiblemente a la gente le suenen varios no tenemos pues eso bolsonar o es posiblemente uno de los grandes actores políticos de brasil que bueno le llegan elecciones a fin de este año y las que posiblemente me pierda no tenemos también a un personaje que relativamente nuevo no como en jos antonio cast que ha cogido cierta fama y además como ha perdido en chile pues bueno la extrema derecha ya lo ha reubicado al frente de una red anti abortista no por la familia de todas estas cosas o otros actores no como keiko fujimori un clásico de perú con su formación bueno heredera del del régimen autoritario de su padre y bueno yo creo que de esta gente hay mucho que hablar no si fundamentalmente yo toda esta ola de extrema derecha que hay en américa latina en primer lugar yo diría que es heterogéneo ahora podemos pararnos un poco en eso porque hay actores que que tienen una matriz muy clara ultraconservadora muy vinculada a sectores religiosos y luego hay fenómenos más más novedosos como puede ser mi ley en argentina que es una liberal que ahora no puedo parar con ello y que difieren en la función del estado difieren en el enfoque que hay pero en lo que podemos decir es que hay una tercera ola o yo veo claro que son por lo menos tres capas distintas de extrema derecha con distintas formas que son muy heterogéneas entre sí que hay hoy en américa latina ese hilo lo empiezas a tirar casi desde desde o sea ya tenías expresiones proto fascistas muy pequeñas incluso en los años 30 40 a imitación de italia y de alemania pero por ejemplo sí que ves claro que después de la segunda guerra mundial pues tienes por ejemplo un éxodo muy importante de nazis a argentina no ya desde entonces ves cierta impunidad a ciertas redes luego esa primera ola termina consolidándose y toma un carácter violento de violencia de la extrema derecha que es anticomunista que es reaccionaria y que tiene una naturaleza tanto paramilitar que no estaba amparada por el estado que son guerrillas de ultraderecha como estructurada por parte del estado con los gobiernos militares las 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 auc los los escuadrones de la muerte claro y ahí entra esos son los años 60 70 y ahí enlaza esa herencia y esos grupos de extrema derecha que eran eran escasos no eran muy potentes en américa latina pero que sí que existían quiere decir hay un hilo histórico que está presente siempre no y luego tienes estos grupos que una de dos o actúan de manera paralela desde fuera del margen estatal no como son la violencia que se puede dar puntualmente en cuba que está financiada o la violencia que sean otros grupos donde para desestabilizar como es el caso de méxico o similares y luego hay otros que están insertos dentro de la estructura del estado no y ves como en brasil en argentina en chile fundamentalmente hay tanto represión estatal con un carácter político claro no de anticomunista como para estatal no y esa esa vena todavía ha perdido hasta 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 nuestros días e incluso tiene el apoyo de eeuu no es el momento del plan cóndor y demás entonces la historia de la extrema derecha tienen por lo menos las dos fases claras y luego ya llega la actualidad que es mucho más diversa hecho en de hecho en colombia si no recuerdo mal quienes se empezaron a contratar a guardias de seguridad o personal de seguridad para para atacar a luego políticamente a gente de izquierdas acusando los de guerrilleros y todo esto fueron los 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 propietarios no los criollos los de los de descendencia de la ascendencia blanca que luego el gobierno los legalizaba o integraban el ejército como cuerpo de seguridad o ya directamente contrataba directamente o pertenecían al ejército y ahí es ahí cuando aparecen las las fuerzas unificadas de colombia y todo esto que luego cuando se supone que han sido legalizadas luego todas luego se han desgregado y se han separado en otras muchas que han hecho verdaderas verdaderas barbaridades y lo mismo en uruguay con los ejemplos de la muerte y todo esto que es una cosa y apoyado como tú has dicho por eeuu que es una cosa que se ha quedado ahí que están intentando no con sus propias leyes de memoria histórica y de tal intentando resaciar a las víctimas y tal pero que la cosa está súper pagada si es precisamente una de las características no que en américa latina la extrema derecha desde un punto de vista de violencia de violencia criminal está estructurada y amparada y esa parte tiene una parte que está durante los años de la dictadura militar que es una es una tendencia consolidada en casi todo en casi todo sobre todo américa del sur se da pero bueno también tienes tienes bueno tienes paraguay tienes panamá o sea que decir tienes tienes de todo no es muy diverso no son los grandes ejemplos que se piensa siempre brasil argentina y luego ha sobrevivido mucha de esa impunidad en gobiernos actuales no y las dictaduras de fujimori o la dictadura más más reciente vamos ya ya no en dictadura sino en el periodo democrático pero que le da toda esa esa herencia es por ejemplo colombia no que además ni siquiera tiene una dictadura militar al uso pero aún así lo mantiene entonces está la américa latina la extrema derecha en américa latina tiene esa vertiente de que hereda parcialmente los rasgos de las dictaduras militares y como digo eso lo hace muy heterogénea porque te encuentras grupos que son nostálgicos te encuentras grupos que son nostálgicos de la dictadura que tiene una vinculación muy clara con la iglesia católica te encuentras otros que tienen un carácter reactivo que fue contra el comunismo y que siguen teniendo algo como bandera entonces bueno es un es un crisol es un crisol no hay una identidad tan clara no no es tan fácil en ningún caso no que os voy a decir a vosotros pero quizás una de las características que yo diría que es fundamental lo que no puedes unificar a brocha gorda lo que es hablar de extrema derecha en américa efectivamente no la verdad es que desde luego yo creo que uno de los nexos que tienen en común y por lo que quizás porque de eso hay que hablar de su de su capacidad electoral no porque realmente estamos muy muy alerta no de la ola esta reaccionaria global que estamos viviendo toda la verdad es que américa latina está siendo en un muro no en estos momentos realmente parecen muy fuertes no parece que están yendo parece que siempre les va bien es una cosa que siempre decimos la extrema derecha siempre vende que todo le va bien da igual sacar dos años que 200 siempre ganan en sus discursos pero la realidad es que en américa latina la verdad es que ahora mismo pues bueno están a la defensiva no es curioso como y yo creo que una de las causas o bueno lo hemos hablado aquí no es que su cercanía con las dictaduras que estuvieron hasta hace nada no claro es que es muy visible estos hechos no como por ejemplo el caso de cast cuando empezó a salir datos de él no por ejemplo que participó en el referéndum a favor de pinochet que su padre estuvo en el partido nazi no un tema también del tema del nazismo en américa latina y claro pues todo esto los identifica bastante además es cierto que es un movimiento muy heterogéneo no pero la verdad es que están haciendo pequeños bueno pequeños grandes gestos para unirse no primero hablamos de la red atlas no las network esta organización por la libertad guiño guiño que lo que hace es casualmente financiar a medios ultraconservadores no y de carácter libertariano y luego pues las coaliciones abiertamente con la extrema derecha no aquí es muy curioso sobre todo porque mucha gente de españa no sabe que box es un actor bastante relevante dentro de la política internacional de américa latina no una cosa muy curiosa no vamos a narrar esto porque de hecho pues ya lo hemos narrado alguna vez pero en definitiva cuenta digamos que box en su momento se vio que se enfrentaba a los grandes ultraconservadores de europa no es decir estaba tenías a víctor urbán tenías a le pen y ahí pues no había mucho sitio para ti en un principio cuando además aquí las expectativas no eran demasiado altas entonces bueno cogió las maletas se fue para américa latina e intentó presentar pues bueno una alianza en su momento que además fue primero ante todo una alianza que la verdad es que como a mí siempre parece un toque muy imperialista no se quería presentar ante los estados suminidos como una especie de portavoz de la extrema derecha de américa latina y el puente con europa no además creo como mucha gente sabréis el término de iberosfera no es decir de todo girando alrededor de españa que dices ostras y te lo están comprando pero bueno esta alianza que se nutrió principalmente de la antigua red de faez no digamos que aznar ya hizo ahí un trabajo internacional que esta vez se lo trajo a rafael bardagi llamado dar vader de box no que les trajo todas estas redes internacionales y bueno box está gastando muchos recursos tiene su periódico a la gaceta de la iberosfera el término iberosfera montacumbres el grupo de los conservadores y reformistas europeos que es un actor muy importante de la extrema derecha donde se encuentra el último conservadorismo europeo está muy activo en américa latina no y digamos que por ejemplo la última cumbre que se hizo que se hizo no desde esta gente pues ya podías ver a las las afinidades no porque básicamente fueron lo más ganado no de la extrema derecha es decir fue el uribismo fue bolsonaro fue un representante bolsonaro no recuerdo si al final fue él fue fueron representantes de fujimori y claro también me hace mucha gracia no que finalmente pues fue mi ley que era una de las grandes dudas no que bueno para nosotros no tiene dudas en qué lado está mi ley no pero claro mucha gente no hombre es que es que es liberal y que es de derechas y tu hombre pero si tiene agustín la je de filósofo de cabecera como no va a ser de derechas no dices entonces bueno digamos que pese pese a ser muy muy diversos se están organizando se están organizando y agrupándose en torno a núcleos de poder para hacer su su guerra claro y tienen son distintas capas quizá la iniciativa de la carta de madrid que luego es la carta o la la matriz primigenia que impulsa box no que tiene por ejemplo germán es es uno de los buenos quien dirige la política internacional pero es una de las figuras claves no que además es que me está moviendo todo en américa latina e incluso algo lo que es el foro de madrid que es ya la institución como tal que está agrupando a distintas fuerzas y que detrás de eso está la fundación disenso que como decís vosotros está ya relacionada con todo el esquema de cintas que hay por detrás de medios de comunicación y ese es el término el de iberosfera que lo proyectan hacia américa latina y tiene ahí una composición interesante porque como decimos es heterogénea pero dan unos pasos conjuntos y además una de las características fundamentales que tiene la extrema derecha en américa latina es que tiene una naturaleza extremadamente reactiva es extremadamente reactiva contra lo que fue el socialismo del siglo 21 el foro de sao paulo y de hecho construyen todo el discurso todo el discurso es que la carta de madrid me acuerdo yo porque lo busqué para prepararlo no 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 me acuerdo de las palabras exactas pero en defensa de la libertad y democracia en la iberosfera y empieza la esta es contra el avance del comunismo tal y cual entonces marcó tanto la idea no que de hecho se contraponen y hay una especie de mantra que a mí me hace gracia porque yo que sigo la actualidad américa latina el foro de sao paulo y los gobiernos del socialismo del siglo 21 y el alba o el grupo de puebla que el grupo de puebla todavía es menos no como los grandes males de américa latina bueno el foro de sao paulo agrupa un gran número de partidos de izquierda fue uno de los grandes de los grandes resultados de la ola progresista de principios de los 2000 pero no es ni mucho menos una agrupación que tenga una agenda clara definida que tenga una influencia clara en los distintos procesos entonces ahí hay un poco de mito pero tiene un carácter eminentemente reactivo entonces a partir de ahí lo que es curioso es que efectivamente hay figuras muy significativas está la corriente más radical del centro democrático del uribismo ahí destaca sobre todo la figura de maría fernanda de cabal es que es pesado así que de hecho está teniendo importancia en la campaña electoral colombiana ahora y es una de las figuras estuvo también eduardo bolsonaro que es la el otro de los grandes pilares están todas partes realmente parece que bolsonaro se encuentra más intentando gestionar como puede brasil no pero la verdad es que su hijo es el que se mueve de un punto a otro recibe a la extrema derecha no firma las cosas y no sólo con esto sino también en europa ha ido a europa con a verse con orban con le pen y tiene que repita de ser más simpático que su padre y luego incluso llegó a ver que esto es interesante para ver el espectro que es muy amplio llegó a ver representantes del pan que es un partido conservador de méxico llegó a estar con el gobierno se ha liado muchísimo en méxico y al final terminaron como reculando pero está allí entonces tienes una base muy amplia y hay incluso partidos que no están directamente vinculados pero que sí que se tienen que lanzar con esa estrategia general que como digo tiene un carácter fundamental que es reactivo frente a la idea de del comunismo del foro sopaul y demás y que luego tiene una serie de matrices comunes pues defensa de la familia tradicional oposición al feminismo que ha tenido una ola muy importante en américa latina no muy diferente por ejemplo en perú que es más rural no ha tenido tanta penetración en colombia había un fallo de la corte suprema que les ha permitido tomar un impulso en argentina también entonces son tres o cuatro ejes que sí que tienen muy claros que los comparten y que han sido suficientes como para que aglutinen y tomen forma en esa alianza no y paralelamente a eso también se dio por ejemplo en 2019 cosas interesantes como que steve bannon hizo una gira por américa latina y tiene también vínculos no entonces muchas de las tácticas que comunicativas la cuestión de las fake news del uso de think tanks que ya hemos hablado de de aldas hemos hablado de la fundación disenso hemos hablado de la propia fundación madrid la existencia de medios de medios de comunicación afines de desinformación recordemos que personal llega también con un uso muy depurado de whatsapp y demás eso está generalizado y son patrones que cada vez comparten con mayor frecuencia sí 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 totalmente además a mí me llama la atención lo mucho que se puede llegar a aparecer la estrategia y el discurso de la extrema derecha en américa latina con el europeo es una cosa que luego veremos al final del programa en el apartado de desmontando la otra derecha no donde cogemos vídeos y demás pero es que utilizan los mismos tópicos no el miedo al comunismo el tema de la familia tradicional el patriotismo exacerbado lo que quizá utilizan menos por una cuestión creo yo que 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 lógica es el tema de la inmigración pero los pero lo sustituyen por el ataque a minorías étnicas por el ataque al indigenismo o la discriminación al indigenismo etcétera sí que tienen algún conato no del tema de la inmigración y tal pero evidentemente no es ni mucho menos en el final principal que es uno de los principales finales de la extrema derecha más europea o americana tiene su lógica y aún así habría que verlo con el tema de los inmigrantes de venezuela no y de claro efectivamente también efectivamente eso decidió que el carácter supremacista se diluye un poco que aún así también lo hay porque dentro de lo que es la extrema derecha como digo es muy heterogéneo y hay grupos que son abiertamente neonazis en colombia perú pero luego hay otro que sí que es lo que decís vosotros lo pueden cambiar por la idea de indigenismo un discurso más pero con los fenómenos migratorios que siendo especialmente venezuela cast por ejemplo en chile hace la campaña y tiene los mejores resultados en el norte del país que es precisamente la zona que está sufriendo a rica taracapá que es la zona que está sufriendo más el flujo migratorio y articulan un discurso que se ha visto y de hecho ha habido expresiones que son pues al final de lo que come la extrema derecha no de una situación material y social muy jodida con una situación realmente delicada y con unos flujos migratorios muy difíciles de controlar y ahí también ha sabido picar y ha sabido picar y es contradictorio a ojos de un europeo el que puedan hacer sorna y discriminación entre propios latinoamericanos pero aunque no con tanto grado también lo han llegado a hacer claro hasta boric ha soltado alguna de inmigración porque han terminado marcando el discurso no lo han conseguido en todos los lados pero sí que han conseguido terminar marcándolo en con mucha importancia sobre todo no necesariamente a lo mejor en el discurso político sino también a través de los cinc zangs de la campaña de prensa por ejemplo debates que se han dado y que han tenido mucha importancia en américa latina que se han conseguido sobredimensionar aunque a lo mejor no tuviesen la representatividad política era la cuestión de la inmigración en chile cuando iban en una segunda vuelta con 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 unas diferencias brutales lo consiguieron ubicar en honduras con xomara castro convertían contra el partido tradicional histórico de guatemala y aún así consiguieron perdón de honduras y aún así consiguieron fijar el aborto como un como el gran tema de la campaña cuando llevaba gobernando el mismo partido 25 años y no era una propuesta rupturista entonces consigue situarlo en el punto debate y ese también es una de las grandes derrotas cuando al final se termina entrando en esa dinámica claro si es que además al final muchas veces acabamos picando no de hablar de debates estériles o marcos que le interesa la extrema derecha y que esos marcos a veces son mentira no por ejemplo un marco que casi en el que casi entra en el caso español no hablamos del otro día con olona hablando de la masturbación no y los niños y el derecho de los padres y tal que encima era falso no era era un cuaderno del ayuntamiento de sevilla y eso no no pertenecía siquiera a ningún currículo escolar pero es curioso cómo efectivamente consiguen marcar el debate la verdad es que a mí de lo que has comentado antes sí que me llama la atención no lo del grupo de puebla y el foro de sapaulo no porque alguna aquí la verdad es que a mucha gente a lo mejor no le suena no son dos instituciones que efectivamente pues agrupan a cierta a personajes de la izquierda o subordinaciones de izquierda y ahí es el gran monstruo del saco allí es sus oros no y de estos grupos lo que se podría decir de ambos es que son grupos ineficientes es decir el foro de sapaulo pues bueno es un buen sitio para reunirse pero es que ha sido siempre incapaz de hacer políticas comunes no al final la izquierda de américa latina cada uno ha tirado por un lado con estrategias súper diferentes no que ha sido pues la aplicación de lo que te funciona en su territorio y el grupo de puebla básicamente es una participación no de personajes relevantes muy pequeñito y así y aún así es curioso como si os vais a un canal de extrema derecha cuando hablan de américa latina martillean con el foro de sapaulo el grupo de puebla y oponerse cuando es muy gracioso no es un principio también de transposición casi en estos casos porque dice hombre seguro sea me juego la mano a que la extrema derecha hasta el día de hoy mil veces mejor organizada y vamos posiblemente que los últimos 20 años creo que ha estado a la izquierda de américa latina no a mí la verdad es que este tema me parece efectivamente el tema de financiación sabes no totalmente o sea es es muy curioso y digo uno de los elementos clave que articula y que dices tú dentro de todo lo que hay que hay hay una naturaleza reactiva marcó el proceso porque cuba es un elemento simbólico que queda forma todos los procesos políticos es el fenómeno político más importante la segunda mitad américa latina sin lugar a duda del siglo 20 sin lugar a duda y luego la ola del socialismo el siglo 21 fue tan profundo y trajo debates tan profundos y marcó tanto desde todos los puntos de vista que ha quedado en el imaginario colectivo y está sobredimensionado porque él es eficaz siempre el agitar el fantasma es una de las tácticas que tienen también pero efectivamente el grupo de puebla es más reciente y por ejemplo está zapatero son figuras progresistas autodenominadas progresistas socialdemócrata de hecho que rechaza un poco el tema del comunismo y venezuela y tal está como un poco bastante más alejado no claro esas son figuras que apuestan por una mediación por una américa latina diversa pero en ningún caso además tienen una política de respaldo claro hacia lo que es el socialismo del siglo 21 ni nada por el estilo de más que el socialismo siglo 21 ya también es para sentarse a hablarlo porque ni siquiera es una cosa homogénea clara que tenga un discurso y una agenda y el foro de sao paulo es o sea tú te metes a ver la membresía y flipas porque hay partidos que están enfrentados entre sí dentro de los distintos países que tienen una participación nominal simbólica no tienen una agenda clara y de hecho no tienen un proyecto político también definido ni con tanta presencia como sí que lo tienen lo precisamente la extrema derecha porque sí que tiene think tanks mucho más potentes tú ves una red de think thangs o de medios de comunicación afines pero no tienen esa estructura y como digo es al final una cuestión también de utilidad yo creo que ellos saben que el riesgo no es tan real como ellos lo pintan porque además el socialismo siglo 21 pasó la izquierda latinoamericana que venga ahora es de otro corte es también diversa no responde un patrón único ya se acabó una visión más regional que tenía chávez y los discursos de la izquierda son en términos nacionales pero ellos siguen agitando esa bandera porque les es útil y porque efectivamente cuando discursivamente ya has marcado la cuestión de venezuela y la cuestión de venezuela te salen todas las elecciones porque tú sigues el patrón y lo ves no además son muy parecidos y tú lo ves como como los think tanks o las campañas de comunicación que tienen son la misma andrés arauz en ecuador pues era lo mismo el correísmo absolutismo tal y cual venezuela que ecuador fue un ejemplo de gestión económica bastante exitoso y también te meten luego el el n la guerrilla de colombia que está financiando las elecciones en ecuador que interés tendrá ya me dirás y lo mismo pasa en chile que es en venezuela a colombia petro le llevan haciendo la campaña lo mismo entonces es 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 un es un soniquete pero porque además sobredimensionado por ellos mismos claro a mí me recuerda un poco a la agenda 2030 no el que era típico el típico acuerdo de mínimos que no llega a ningún sitio no que ya tuvimos los objetivos del milenio que creo que no se cumplió ninguno exactamente ninguno y bueno aquí con la agenda 2030 no es el gran enemigo y tú dices pero pero que que veis no pero bueno has comentado una cosa que me parece muy interesante que creo que vale la pena hablar no de hecho estuvimos a punto de hacer el programa específicamente sobre eso no porque claro hablamos de las elecciones en colombia no es decir es un momento muy interesante porque bueno digamos que para la gente que no sepa que por cierto hola a todos ya todas veo que algunos acabáis de llegar mel qué tal hoy hemos empezado un poquito antes pero bueno veo que estáis ahí muy bien muy bien pues eso como sabéis son las elecciones en colombia y digamos que es algo bastante histórico no ya no solamente por la coalición no el pacto histórico que aglutina a una gran cantidad de fuerzas progresistas indígenas y tal sino porque colombia es prácticamente un ejemplo único en la región de donde el poder ha estado sostenido por la derecha no exclusivamente es decir hablamos de que la izquierda nunca ha gobernado allí cual los candidatos que han estado cerca de pasar a la segunda vuelta o candidatos de izquierda han acabado fuera de la política sea sea de manera violenta o de cualquier otra manera y y además no solamente eso sino que colombia es un sistema que ha sido muy caciquil de hecho algunos estudios muestran como todo el poder de colombia ha estado gobernado prácticamente por 40 familias prácticamente desde los últimos 200 años una cosa bastante loca y claro y nada y entonces para la llegada de gustavo petro que bueno llega presentándose bastante tiempo y también rodolfo hernández que es un personaje muy curioso la verdad es que para la gente que nos dedicamos un poquito a esto no no es el personaje que parecía que era no y veremos hasta dónde llega no pues yo creo que en este tema es muy interesante no porque para la región desde luego sería una victoria no para el progresismo de américa latina pero un mazazo también muy grande para la extrema derecha regional es el caso colombia es paradigmático no sólo por lo que estás comentando de ese contexto interno tan interesante sino porque se ve muy bien cómo opera en estos casos la extrema derecha latinoamericana y todas sus fuentes mira colombia y además no tiene mucho reconocimiento no hayas predicar un poco en el desierto cuando cuando lo haces cuando lo analizas y demás mira en colombia como ya hemos dicho los vínculos son con los sectores más radicalizados del centro democrático de uribe y ahí está maria fernanda cabal y demás no ha pasado segunda vuelta y aún así tiene un papel muy destacado hemos visto cómo han tenido un papel activo en primer lugar en términos comunicativos posicionando ubicando en las recetas comunicativas que hemos visto de venezuela por o de sao paulo garantizar la estabilidad la familia situar el debate como el debate sobre el aborto como uno de los issues de la campaña y demás vale luego en los medios de comunicación afines la gaceta de todo eso también bombardeando y luego hay dos elementos que me pierden muy significativos que van en la misma erosión de la estrategia que siguen para asionar en primer lugar han conseguido formar una una misión de observación electoral el foro de madrid que es precisamente esa alianza de partidos de extrema derecha que estábamos diciendo y que por tanto son luego este tipo de espacios potenciales plataformas de desinformación de sembrar dudas y precisamente también todo ese entramado que tiene observación electoral que ha tenido medios de comunicación y que tiene redes ha estado publicando artículos en torno a la posibilidad de bulos sobre el recuento electoral sobre la posibilidad de fraude y lo sacaba el país para que os hagáis una idea al otro de un artículo en la gaceta que es la el periódico fundación creado por la fundación disenso de vox que tiene presencia ha estado publicando una 20 artículos sobre las encuestadoras de indra sobre el proceso de observación electoral y el conteo de votos entonces fíjate han tenido una participación activa en intentar ubicar debates dentro de la campaña van a participar como observadores con la proyección que se les pueda y además terminan ubicando y sembrando la duda en todo su entorno en torno a la posibilidad del fraude entonces es una estrategia compleja y muy elaborada y además es fácil de ver o sea es comprobable perfectamente es tan fácil como meterse ver los artículos los que tienen una misión avalada por el gobierno y entonces fíjate desde ahí puedes articular un montón de cuestiones y sembrar un montón de dudas es fácil efectivamente además que bueno adrián la verdad que el tema de la retórica sobre sobre el fraude electoral está siendo una constante no es decir estamos constantemente desde que empezó trump con el tema del fraude electoral y alimentando ese bulo verdad no sé creo que no se me oía vuelvo a empezar creo que el único que estaba diciendo que creo que el único que no ha caído en esa retórica sobre fraude electoral ha sido josé antonio cast vale que sí que parecía que le iba a usar en un principio al principio de la campaña y tal pero cuando llegaron los resultados pues como que que dijo que lo aceptó le dieron enhorabuena y se cayó un poco que a mí me sorprendió bastante la verdad y entendió todo mucho y parece que después de la primera vuelta de colombia los rivales de gustavo petro tampoco han agitado demasiado eso por lo menos yo no lo he oído pero en el resto de ediciones en américa latina todos vale desde fujimori bolsonaro la madre que lo parió mi ley no sé si llegó a decir algo pero claro que leía sacando tan poquito que tampoco o sea él no se ha postulado como uno de los grandes candidatos para la presidencia de argentina o tal no sé cómo estará ahora pero no hasta ahora ahora mismo esta cuesta así que lo sitúan como que es un problema un problema en argentina no claro que sí que lo sitúan como unos posibles ganadores pero en los procesos electores anteriores siempre se ha quedado tercero cuarto quinto etcétera y de hecho tiene muy poca representación tiene la tendencia creciente pero si no pasó en chile es porque tenía un margen de victoria que es demasiado grande en perú pico fujimori lo llevó hasta el final porque tenía esa base al final lo de cast sorprendió incluso la holgura por la que consiguió ganar boric porque eran 10 puntos de diferencia si un 55 45 con mucha holgura entonces era difícil de mantenerlo pero sí y ese fantasma también lo estamos viendo en bolsonaro y también suena a esa retórica de trump porque también la vía y porque durante el periodo de trump como digo no sólo steve bannon sino que también había una relación muy fluida entre ambas administraciones y también se usan las mismas técnicas claro y además como una retórica que esto hay que dejarlo muy claro es totalmente falsa es decir esto fue un berrinche donald trump que simplemente no quería perder por mantenerse en el poder y porque a lo mejor acaba en la cárcel no está ahora con graves problemas legales de hecho acaba de testificar ante la fiscalía de nueva york que le tienen pues bastante pillado no para por fraude delito fiscal a lo que trabaja en trump y bueno intentó darle la vuelta a las elecciones democráticas de manera totalmente ilegal con un plan que ya ha sido denunciado por el congreso de eeuu y tal y claro lo llevó a la justicia no muchos conservadores decían no os preocupéis que ya nos veremos en el tribunal supremo no donde hay una mayoría ultra conservadora no hay seis jueces republicanos y perdió también ahí perdió en todos los estados judiciales en todos estados judiciales y eso no ha evitado que el 75 por ciento de los republicanos piense que ha habido fraude electoral sabes algún tipo de fraude menos o más entonces claro es es un problema cómo esto funciona y lo curioso es posiblemente el que más la está usando es bolsonaro que además es algo muy curioso no como esta gente te gobierna pero te hace oposición es decir de yo estoy gobernando el país porque soy el presidente pero es que los progres no me van a montar un fraude electoral a mí y tú pero no pero estás gobernando aquí siguiente va a montar un fraude a ti no es muy curioso está usando esta retórica desde hace años además no ha dejado de usarla de hecho el tribunal supremo brasileño allí la verdad es que está siendo incluso un poco combativo con bolsonaro porque claro hay leyes contra los bulos hay leyes que no permiten poner en duda la democracia no porque la cuestión de la dictadura brasileña que la tiene muy cerquita y claro están teniéndola con bolsonaro constantemente que está que sigue agitando el miedo del fraude electoral no de de va a haber fraude y de hecho él dice que en 2018 cuando él ganó también hubo fraude no y tú ostras pero pero que es lo demás cutre no que que ganaste tú igual entonces claro por más todavía te hubiera ganado por más todavía estaba muteado otra vez es que tengo un ventilador hace mucho ruido de ventilador es que no lo sé se oye mucho yo tenía miedo porque había empezado aquí una tormenta que me silencio un momento también para bajar la persona porque se me iba a ir volando el cuarto yo quiero esa tormenta que donde vives salamanca pero aquí es la boca está cayendo todo ahora a la vida es maría vamos a salamanca aquí también está cayendo todo pero todo el sol está concentrado el sensor valencia vale pues pues si no soy el ventilador voy a desmutearme sí pues pues bueno eso no la retórica está de fraude electoral que a mí me parece espectacular que siga funcionando tanto pues bueno la verdad es que tenemos un panorama muy fragmentado vamos a seguir hablando un poquito más aunque néstor enseguida va a tener que irse y bueno habéis hecho algunas preguntas perdonad que no me he quedado con ellas si queréis hacerle algunas preguntitas a néstor o el trabajo excelente que hacen desde descifrando la guerra yo creo que bueno que es es el momento no y ya y bueno la verdad es que como he dicho un poco al principio del programa no en la cosa en américa latina para la extrema derecha no está pintando bien no en la mayoría de regiones es decir tenemos dos nexos de poder dos núcleos de poder como son brasil y colombia en los que las encuestas parece que les van un poco en contra y a mí el tema de colombia que quería rescatarlo me parece interesante porque claro tenemos por un lado a gustavo petro que la verdad es que la segunda vuelta se le ha complicado un poco porque claro el esperado enfrentarse contra un candidato clásico del uribismo contra el que sería muy fácil utilizar pues la retórica que sería cierta no veis gobernado siempre y haber robado lo que habéis podido y sois unos corruptos pero en cambio está ganado rodolfo hernández no que es un outsider de hecho lo llaman el trump criollo no pero lo curioso es como la campaña de rodolfo hernández que para la gente que no lo sepa tendría que ganar claramente porque la de la derecha de rodolfo hernández reunió cinco millones y medio de votos la derecha uribista cinco millones también hay otros partidos que son de carácter un poco de derechas y centristas que agruparían por la mejor casi medio millón de votos más y en cambio gustavo petro sólo sumió ocho millones y medio que le suman los cuatro votos que puede sacar de sectores progresistas y te quedas en nueve millones y medio entonces dice los tras pues va a ganar va a ganar gustar va a ganar rodolfo hernández pero es que ha hecho una campaña muy confusa para los conservadores no ha hecho una campaña en la que ha hablado bien de los derechos lgtb quien no se ha mojado con el aborto no una una campaña más amplia y eso está desanimando a muchos ultra conservadores están diciendo pero este tío de que va no y en esto que podría tenerlo muy claro en planes de este señor va a ganar pues ahora parece que está tomando otra vez delantera gustavo petro porque los conservadores están un poco despistados no de decir de nuestra opción natural no es el que nos pensamos y de hecho yo creo que mucha gente fuera pero claro oímos el trump criollo no hay algunas barbaridades que dijo como que su pensador favorito era adolf hitler que alemán no que a lo mejor pues es verdad que el hombre se confundió no sabemos no veremos qué hace y qué dice para saberlo pero me parece muy curioso no el caso de rodolfo hernández la verdad sí desde luego no es un perfil de extrema derecha clásico y no viene de allí y mucho menos y es cierto que lo que sí que es el sector ultra conservador colombiano y que tiene esa además colombia es un caso de completa pasividad hacia los grupos paramilitares que han existido que ha sido violencia política falsos positivos ha habido un genocidio con más de 100 mil militares de la unión patriótica hecho y eso no lo digo yo porque claro tiene poca validez lo dice la jurisdicción especial para la paz lo dicen organismos internacionales independientes y demás y en colombia se dan dos elementos en primer lugar es verdad que ha habido una derrota y que eso ha hecho que la la derecha ultra conservadora vaya a migrar a rodolfo hernández y aún así rodolfo hernández la cuestión es que colombia está tan rota ya por esos gobiernos ultra conservadores que ya el gran eje que ha marcado la campaña en colombia era la idea de cambio y rodolfo hernández asume a esa idea de cambio y entonces sabe que recibir un apoyo explícito o apoyarse directamente en uribe le resta votos entonces ha preferido moldear o intentar tomar distancia y jugar con ese equilibrio que es complejo y en ese equilibrio de no apoyarse directamente en el uribismo para no perder los votos de una amplia base social en colombia que está en contra el gobierno duque sale con un 75 por ciento de rechazo 80 y si es más impopular de la historia o algo así no entonces será esa contradicción de que los conservadores pese a haber perdido probablemente vayan a apoyarlo pero se da esa contradicción y aún así saben que van a poder influir menos los uribistas y que han dicho de apoyarle no pero claro hay mucho votante que puede tener esa de esa mucho votante que no es parte de esa élite política que de hecho sí que hay incluso grupos cabal la que estamos diciendo antes de fernanda cabal que es parte del pro de madrid ya hizo un vídeo el primer día llamando a organizarse a votar por esta gente puede que haya parte del electorado conservador que no se vea identificado con algunos de los mensajes que está mandando rodolfo hernández como dijo son parcialmente contradictorios pero y ahí está la clave en colombia pese a que haya ocurrido esto el conservadurismo tiene una amplia estructura de poder y una implantación también en el vínculo como decíamos antes económico con los grandes terratenientes con las empresas entonces mucho cuidado porque aunque puedan perder el poder político no se desdibuja los vínculos que tienen las organizaciones ultraconservadoras en colombia con que todavía van a seguir teniendo poder e influencia de hecho el otro día teníamos un debate sobre colombia con gente de colombiana y me invitaron y hablábamos un poco de eso no de que son una institución está institucionalizado el poder y los grupos de que han actuado con total impunidad las autodefensas unidas y demás siguen teniendo capacidad de actuar entonces va a ser más complejo que de cómo vaya la elección pero efectivamente colombia que es quizá uno de los ejemplos de cómo la extrema derecha mejor ha permeado en todas las estructuras del estado puede verse fuera y luego brasil en octubre entonces los dos grandes países que son la vanguardia efectivamente se ven cuestionados y en el resto de la región pues bueno tienes en uruguay a cabildo abierto que creció en las últimas elecciones a mi ley que tiene una tendencia creciente pero no tienen ahora mismo posiciones de poder que amenacen o que por lo menos hayan conseguido ser hegemónicas no de hecho las últimas elecciones pues tienen un saldo parcialmente favorable a la izquierda tampoco se tienen banderas al aire porque en 2018 ganó ganó la derecha y no fue una ola reaccionaria todo no tiene por qué venir ahora una gran ola progresista claro claro pues nada te dan tan dos preguntitas ya son y 52 pregunta de tv zurda podrán prohibir que se presente trump y pregunta de viejuno el 71 néstor cuando va a bajar la luz pues la primera yo creo que no va a haber una en un impedimento legal para que trump se presente hay que ver ahora mismo y de hecho lo estábamos hablando antes no de cómo la pataleta de trump como se está haciendo precisamente ahora está viendo en un formato es muy curioso esto de los yanquis no de cómo incluso han contratado productores televisivos para emitir ese dictamen sobre el asalto al capitolio no para darle un formato digerible para la prensa americana y como luego fox news por primera vez en la historia el telediario de máxima audiencia es el ignite que tienen que la coincidente con la emisión no puso publicidad para que no después de la audiencia que es una cosa curiosísima pero bueno yo creo que no va a haber ningún impedimento a nivel legal y la cuestión va a ser el cálculo interno que se haga en términos del partido republicano de cuál sea el equilibrio de fuerzas porque eeuu por el sistema electoral que tiene hace muy difícil prosperar sin una fuerza electoral partidaria sólida no recordemos que es el sistema de que te ibas a todos los delegados por estado entonces bueno pues necesitas una implantación muy fuerte y yo creo es una cuestión más de equilibrios internos y que ahí lo están midiendo con mucha inteligencia trump que están viendo las apariciones que no descarta al presentarse pero tampoco lo coge directamente y demás exacto y si me presentara a lo mejor haría esto y tú oye y el tema de la luz es complejo yo creo que no vamos a tener una solución a corto ni medio plazo creo que de hecho que lo que estamos es entrando en una crisis ya como normalizada y anticipada no ha sido como estos shock de financieros como la crisis del 2008 o otras crisis como las del petróleo que no se dejaban ver esta crisis anunciada incluso se puede ver los efectos que tiene es decir un embargo prolongado o un intento de buscar suministrados alternativos de materias primas y de hidrocarburos tiene ya unos costes claros yo creo que por lo menos como digo la decisión es una decisión política el prescindir de cierto tipo de materias primas desde rusia entonces ese carácter tiene una naturaleza que no se va a revertir a corto plazo y como esto pilla con todavía con los restos de la crisis del kobe 19 yo creo que vamos a hacer un escenario de una crisis que a lo mejor no adquiere unas dimensiones grandísimas pero que sí que se va a prolongar en el tiempo y vamos a tener una tendencia inflacionaria clara que esa ya está y se va a mantener en el tiempo con casi total seguridad porque tienes toda la base del modelo productivo que son las materias primas no tienes un problema con el trigo tienes un problema con la alimentación claro luego hay prohibiciones cruzadas al comercio entre china e eeuu ahora se suma la prohibición de la unión europea de comprar algunas cuestiones a rusia rusia también va a limitar el envío de algunos productos estratégicos y luego tienes la cuestión de los hidrocarburos que es el motor que hace funcionar la economía entonces ahí tienes un equilibrio perfecto para que se mantenga una crisis que escale o no va a depender también de cómo se desenvuelva no ya parece que cada vez es más creciente esa tendencia decir oye hay que intentar buscar una salida negociada a la guerra y hoy salió una encuesta que decía que el 35 por ciento de los españoles era la opción que defendían hoy era mayoritaria porque la inmensa mayoría no tiene una opinión clara pues habrá que verlo pero desde luego que va a haber una crisis yo diría que es una cuestión que está confirmada y que seguro sí sí yo creo ya están asustando con el tema y me parece que es muy real nada nextor son 55 ya un último minuto minuto de oro háblanos un poco desde lo que quieras contarnos no agradeceros la invitación como siempre no voy a hacer spam de que me voy a otro directo para que la gente se quede por aquí pero bueno el que el que acabe antes que se vaya la gente para el otro lado y bueno pues ya que estoy sin que voy a aprovechar a hablar literalmente en mi libro porque ha salido otro día en el horizonte españa en la geopolítica mundial es que justo ha salido y lo llevamos anunciando un par de semanas yo escribo la parte de américa latina y ahí tenéis pues información que más deciros pues nada en redes sociales néstor para 99 pues un placer claro y espero que os haya resultado tan tan ameno como no desde luego la verdad es que no nos ha resultado muy al menos la verdad es que se nota mucho no que maneja se ha sido desde luego un auténtico placer y además muy accesible la verdad no te has pasado académico o sea que muy bien todo muy bien no no eso tenemos la obligación que nos comunicamos yo creo de no caer en esa trampa académica de gustarnos oírnos a nosotros mismos porque si no me sirve que efectivamente pues nada néstor un auténtico placer ya sabéis chicos y chicas seguid a néstor en twitter se quita descifra la guerra y quien quiera pues tenemos ese libro que ahora es que tiene pinta muy interesante y al que echaremos un ojo en éstor exacto fuego en el horizonte de descifra la guerra néstor un auténtico placer nos vemos pues bueno la verdad es que adrián yo te diría de seguir un poco acabando con algunas cosas antes de pasar actualidad no quizás vale un debate un poco corto no por por no por la urgencia del invitado que es bastante razonable y desde luego sacar algunas conclusiones no de un poco la verdad es que para la gente lo que estamos viendo no es que es importante es como en américa latina tenemos algunas cosas claras que es que lo que ocurre en eeuu esto es un tema que me hace mucha gracia porque si os preguntase gente del chat a vosotros la política de eeuu ya no de américa latina sino de eeuu os interesa poco verdad es una es una es una cuestión que a quien han descubierto hablamos porque nos gusta un poco hablar de de tema estadounidense no de américa latina y en general interesa a veces que interesa muy poco y es curioso porque porque lo que ocurre en eeuu se filtra américa latina y viceversa ojos son vasos comunicantes y todo acaba cayendo aquí no adrián es en plan de que vemos como la extrema derecha la verdad es que copia todo lo que nace de allí y lo trae para acá y y luego y llega a toda europa con meses de retraso la verdad y claro es muy interesante pues ver todo lo que pasa allí porque dices si está pasando este movimiento sabes que tarde o temprano vamos a tener una réplica a diferente escala verdad sí a ver en general a mí ya sabes que de la extrema derecha me gusta la parte académica y no la actualidad y ahí me gusta de hecho tú casi prácticamente todos mis artículos son sobre cuestiones académicas también analizó utiliza la actualidad más como ejemplo no y sí que es verdad que cuando hablo de actualidad y de cosas que pasan y de noticias que pasan o estoy pendiente de lo que sucede me centro más en cuestiones a mí me interesa más por ejemplo europa que américa en general y de hecho me interesa más américa latina que que estados unidos pero sí que es verdad que a nivel académico estados unidos me parece súper interesante o sea a nivel de te de teoría política para mí hay dos grandes referentes o todo tres si nos ponemos pero bueno sobre todo dos uno es europa francia sobre todo francia yo diría que es que es un centro a nivel de teórico de teoría política muy interesante y da igual a qué periodo histórico te vayas siempre van a la vanguardia de lo bueno y de lo malo y eeuu porque es el centro neurálgico de prácticamente todo el movimiento reaccionario toda la extrema derecha moderna aquí lo estamos viendo en el chat no porque están comentando el sarah el mig no algunos sí que le interesa no esporádicamente pero la mayoría pues eso no les interesa especialmente o no están especialmente enterados a mí de lo que me gusta de la actualidad de eeuu es el funcionamiento de las redes supremacistas esa parte que esa parte sigue muy interesante a mí todo lo que son nazis puros y duros y cómo funcionan los grupos terroristas de eso tengo pendiente un articulito sobre grupos supremacistas que además me gusta mucho y me gusta mucho tirar del hilo y estudiarlos y con que se relacionan y demás pero sí que verás cuando hablamos de trumpismo de procesos electorales a nivel de eeuu o de este tipo de cosas me interesan en general menos pero bueno sí que es verdad que es muy importante estar al tanto o sea que que no me guste mucho no quiere decir que no lo siga bastante quizás me guste más hablar de otra cosa pero sí que es verdad que es muy muy interesante qué pasos se van dando qué va a hacer trump que va a hacer el partido republicano cómo se están relacionando con el tema de la extrema derecha etcétera y ver cómo eso se va interconectando y va generando una ola que al final acaba llegando a europa si está pendiente de lo que pasa en eeuu puedes saber con cierta certeza lo que va a pasar luego en américa latina y lo que va a pasar luego en europa a todos los niveles prácticamente y lo mismo pasa siguiendo las noticias de francia o de alemania a todos los niveles a todos los niveles son cosas que van a acabar llegando a españa y también luego si quieres acercarte un poquito más a nivel mediterráneo pues tienes grecia italia que bueno como se parecen más a españa pues sabes que hay ciertas características que se van a repetir así que verdad que interesa poco cuando se habla de extrema derecha se busca o lo más sensacionalista o lo que más te toca de cerca pero bueno eso es un poco eso es un poco lógico eso es un poco claro si catos me lo pregunta no pero la política de eeuu no es bastante plana con pocos cambios a lo mejor lo que es la partida de los grandes partidos que ahora mismo están en un proceso de profundos cambios ojo sí que es mucho más plana no además por el sistema que tienen de bipartidismo perfecto no el único del mundo que vamos el canadoso lleva todo y el otro no pinta nada y entonces es imposible que exista un tercer partido pero los movimientos sociales de allí vale quienes son muy interesantes porque importan vale bueno exportan todo lo que hacen al final y además la extrema derecha allí como tiene tantas libertades decir hablamos de que el nazismo está muy protegido es decir allí la gente va con su camiseta de soy nazi y estas cosas porque está consagrado el derecho a que tú seas un nazi a tu libertad de expresión y tal entonces claro hay hay muchos grupos de extrema derecha que además han cogido pues una importancia enorme pero bueno volviendo un poco al tema de américa latina no estamos viendo pues lo que hemos comentado al principio en cómo estos grupos están teniendo una enorme actividad en la región es decir todo desde cintas desde organizaciones pero están en un momento defensivo no hablamos de que de que brasil y colombia sus dos últimos grandes baluartes posiblemente vayan a caer no y el único donde tienen buenas perspectivas de crecer es en argentina por el desastre inflacionario que está yendo allí que bueno es un problema crónico de argentina que nadie sabe solucionar y bueno y pese a ese discurso triunfalista que tienen la cosa es que está yendo bastante mal en la región y como además box intenta porque esto es muy importante no lo hemos comentado como box tenado todo el rato reforzar reforzar su presencia en la región hacer charlas reunir a la gente pero la verdad es que en este momento un político político no en este ciclo no está saliendo nada bien la verdad yo esa parte me alegro no porque siempre parece que vayan a salir a ganar no es que además la extrema derecha en américa latina tiene una cosa mala bueno buena para ellos mala para nosotros evidentemente que es que están cogiendo el relevo de la derecha conservadora hasta el punto de ponerse cara a cara contra la izquierda es decir la derecha se ha derechizado mucho en américa latina mientras que la izquierda se ha suavizado esto es así esto ha pasado y es una mierda pero por otro lado esto está provocando precisamente que tengan cierto techo electoral están siempre a borde de ganar pero nunca lo consiguen y es que tradicionalmente tanto la derecha como la extrema derecha en la mayoría de países de américa latina se relacionan con el imperialismo estadounidense y tienen relación con las clases más altas las mayorías étnicas la gente blanca etcétera es decir hay una relación inequívoca en ese sentido entonces claro la izquierda gracias a eso en américa latina ha conseguido apropiarse al menos en parte de cierto discurso patriótico o nacionalista entonces claro eso les da cierto empuje y es lo que ha hecho que la izquierda tenga tenga bastante fuerza tradicionalmente en américa en américa latina por aquí me están diciendo una pregunta sobre mi ley que tiene para atrás que se me está yendo si simile y es ultra derechista sí claro que es ultra derechista yo además y mucho paliativo yo este rollo de que es moderado yo no sé dónde se lo ven que tiene por la vertiente libertariana pues bueno si luego se acuesta con bolsonaro y dice que está en contra del aborto incluso en caso de violación y es que vamos a mí a mí me la suda que sea que se diga libertaria no que sería como se diga para mí es extrema derecha una extrema derecha adaptada al contexto de de américa latina y ya está así porque además esto es lo que hablamos siempre no estos influencers youtubers de carácter libertariano no que te vienen con el rollo de que están aquí para bajar impuestos realmente para bajar impuestos y para darte la turra ideológica todo el rato con valores del ultraconservadurismo o si no de que sólo vas a acabar votando la extrema derecha o a lo más radical que haya en la derecha no y mire y es el prefecto ejemplo de eso además por ejemplo ya sabéis que la extrema derecha está aquí para romper consensos en argentina había un consenso bastante grande sobre el tema de la memoria no hablamos de que la dictadura estuvo hasta hace nada allí que las familias de las víctimas aún son jóvenes vale entonces allí pues hubo un repudio de la dictadura una condena todo lo que pasó una una un relato que nunca se ha visto roto pero que ahora justamente ahora ha repuntado no con la llegada de mi ley digamos que está habiendo un repunte de los grupos contra la memoria de que aquello en verdad es que no fue una masacre no murió tanta gente la dictadura hizo falta porque es que el comunismo patata no entonces claro y esto ha llegado con miles y junto a mi ley han llegado un montón de auténticos negacionistas de la dictadura no que esa gente pues era muy extremista y estaban arrinconados que ahora se postulan para puertos para puestos muy importantes y tienen una visibilidad que no habían tenido jamás entonces aquí por mucho cuento de no a mí me llegó a proceder que no es de derechas y hostias podríamos hablar de si es extrema derecha si es de derecha pero vamos como no va a ser derecha este señor si su objetivo es destruir a la izquierda en el plano ya no económico que es el clásico sino en el cultural aliándote con toda la extrema derecha y con valores ultra capitalistas y tú pero no tienes la duda no todos donde hasta el cual para que me dice algo en adrián que te pasa en la cara tiene rosa pues si me han diagnosticado y tengo rosa fea y empiezo bien el tratamiento espero que no me dure mucho pero si tengo rosa fea para los que no lo sepáis la rosa hace es una caro que te sale en la piel y te la deja con un puto mapa por suerte tiene una ventaja que es que salen puntos muy localizados y bueno es un tratamiento que dura un par de semanas o tres bueno dura meses pero en un par de semanas o tres en principio se me habrá ido pero si ostras curioso si la cámara en la cámara se me nota no tengo ahí y si sí que se nota algo pero pero yo ahora es que digo pues no se tendrá calor o la salió con los granitos y bueno recuperate pronto ya es algo de un elemento en otra más está guay porque así tienes una cita o lo que sea y vas como un puto payaso es este prometo que soy más guapo vale me estás viendo en un momento complicado pero bueno así 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 me quito ventaja de base como soy demasiado guapo pues así bajo un poquito el nivel y lo compenso sí sí rochomon de eso de hecho creo que vamos a hablar ahora pues bueno simplemente para concluir no un poco estas estas conclusiones no la extrema derecha copia aquí y allí es muy importante importa sus tácticas y vamos a tener un ciclo muy interesante y sobre el que tenemos que estar muy atentos no sobre qué va a pasar en colombia que vamos a estar atentos porque pasa esta semana las elecciones donde donde a mejor rodolfo hernández finalmente no consigue ganar y gana gustavo petro algo histórico en el país y muy atentos a si bolsonaro se va a tomar por saco no de una vez porque claro está siendo el palo no que sujeta un poco a la extrema derecha en américa latina ya que es el único gran gobierno que mantienen en la región y bueno y a nivel mundial uno de los más relevantes o entonces muy interesante que lula bueno esté adelantando a bolsonaro no por un poquito sino básicamente ya está cerca del 50 por ciento de los votos a lo mejor en la primera vuelta podría podría cargárselo y bolsonaro ya está hablando de que hay que armar a la población de que vamos es una demanda de los brasileños armarse pesados con las armas y tú pero pero si la población brasileña no quiere armarse en todas las encuestas que hay es quieren restricciones sobre armas no en un país tan violento y lula estuvo gobernando no sé cuántos años no está viniendo aquí del peligro de lula si lula llegó tuvo gobernando se fue con la que va a llegar a la dictadura y tenía tanto tenía tanto poder lula que le hicieron un imperio del imperio del imperio de eso sería que tenía poder lula os recuerdo que somos al descubierto emitiendo desde el canal de spanish revolution podéis encontrarnos en al descubierto punto org desde lo que os pido no que nos sigáis en nuestras distintas redes hablamos de facebook instagram twitter tick tock youtube especialmente que estamos empezando hace poco subiendo estos directos en diferido estamos con el tema de los vídeos si os gustan los podcast pues bueno hacemos el nuestro en la trinchera donde también hablamos de todos estos temas de la extrema derecha podéis oírlos en ibox spotify google podcast perdón y por supuesto si podéis pues bueno ayudarnos a seguir adelante no tenéis una suscripción desde 2 a 10 euros en la que van distintos regalos distintas ventajas y con las que necesitamos no pues para seguir adelante con esta tarea de desenmascarada extrema derecha y por supuesto si también podéis spanish revolution pues bueno necesita vuestra ayuda podéis suscribiros a este canal por por bueno con una cuota mínima o si tenéis amazon prime pues cada mes os podéis suscribir un canal podéis suscribiros a este no os lo aconsejo y desde luego es una buena una buena idea en el aspecto en que hay que apoyar a toda esta gente que conseguimos bueno luchar contra la extrema derecha contra el autoritarismo pues necesitamos vuestra ayuda esta es la realidad porque los poderosos desde luego no van a financiarnos y y y y y